Y después de una Semana Santa llena de reflexión, de acomodar pensamientos y de acomodar nuestra vida, pues nosotros aquí todos los días a esta misma hora estamos haciendo también una cadena de oración en agradecimiento por todo lo que nos trae Papá Dios y también para pedirle que nos traiga más cositas bonitas todos los días. Seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, Joa. Vamos a iniciar entonces la oración para este lunes inicio de semana, dieciocho de abril, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, gracias por este día que nos entregas en tus manos. Queremos colocar esta mañana y esta nueva semana que comienza. Danos la protección, danos la guía. Que no nos perdamos entre tantos pensamientos, entre tantas vivencias, entre tantas pruebas. No permitas que nos apartemos de tu lado. Gracias, Señor, por la noche que has convertido en el día, por los amigos que volviste familia, por los sueños que hiciste realidad. Pero sobre todo gracias por cuidar de mí y de esta gran familia tropicana en este día. Gracias, Padre eterno. Amado Dios, también te damos gracias por la vida, por la gente que nos estima, por la gente que queremos, por la salud, por el aire que respiramos. Gracias por tu amor inmenso. Gracias, Señor, por perdonar nuestro olvido, nuestro orgullo. Gracias por no recordar nuestras faltas y por darnos nuevas oportunidades. Gracias por confiar en nuestras aptitudes, en nuestras habilidades. Gracias por tener tu fe puesta en nosotros. Gracias, Padre, porque nos das motivos para dudar de tu amor y nos tienes siempre firmes y de pie junto a ti. Te damos gracias, Señor, porque mantienes este corazón latiendo, nuestros pulmones respirando, esta fe creciendo. Solo nos motivas a seguir esforzándonos para ser un hombre de bien, un ejemplo para nuestros hermanos y con la ayuda tuya, Padre eterno, sé que podemos lograrlo. Amado Señor, te pedimos por favor que esta mañana y este inicio de semana donde tu mano siempre nos acompañe, se conceda todo lo que estamos anhelando. Pero si tu infinita sabiduría cree que debo obtenerlo, pues entonces, simplemente, no nos conviene, apártalo de nosotros. Nos conviene, vamos a estar de tu mano, porque tú sabes lo que es justo, porque solo tú sabes lo que nuestra alma realmente necesita. Te pedimos que nos protejas, que nos bendigas, que nos regales tus dones y nos permita seguir avanzando. Ayúdanos a conseguir nuestros objetivos, siempre y cuando sean de tu agrado, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Seis de la mañana, cincuenta minutos. Están oyendo Cómo amaneció Pereira en Tropicana 100.7. Lo que pasa en Pereira y Dos Quebradas está aquí en Cómo amaneció Pereira de Tropicana 100.7.